J, J Ali No sé por qué será que cuando fumo Tú te me apareces en el humo El humo aún me hace recordarte Es por eso que fumo bastante No sé por qué será que cuando fumo Tú te me apareces en el humo El humo aún me hace recordarte Estoy a punto de ir a buscarte Con la luz encendida Calzado de botar saliva Dando humo para arriba La fumé todo lo puro que no le Y ni así te olvidé Un juro pa' olvidarme de todos los males Alucinándote con rolas de fumales ¿Por qué será que cuando fumo Te apareces en el humo Y a veces quisiera mirarte Pero no, yeah Solo tú mami tienes la llave Y en mi corazón tienes la clave Y tratas tú siendo un juro Para ello y no, yeah Para ello y no, yeah En mi dura realidad Solo faltas tú Si tú no estás en mi life A mami no good Pégate a mí ya Como super blue Mami llora, pero no voy a nadie como tú En mi dura realidad Solo faltas tú Si tú no estás en mi life Si tú no estás en mi life A mami no good El humo El humo me hace recordarte Es por eso que fumo bastante Dime lo que quieres Porque yo te quiero a ti Te van el humo de repente Y no estás aquí Yo te quiero De eso no hay duda Fumo y te recuerdo desnuda Y es algo que me tiene mal Bueno, vamos a enrolar Tú vendí en otro nivel Fatality Solo fui a fumar Para verte a ti Yo era pa' ti Y tú eras pa' mí Por eso es que me aloqué Y te saqué conmí Canto para expresarte Lo que siento veo bastante Pa' mí tú eres importante Porque tú eres mi bebé Fumo pa' recordarte Cuando te lo hacías antes Aunque quiera bebé Yo no podré olvidarte Porque conmigo tú fumabas Yo fumabas Y tú lo entro enrolabas Y toda la noche te daba No parabas Y a ti te gustaba Tú me vas a llamar otra vez Porque te conozco a la perfección Tú me vas a buscar otra vez Porque soy el dueño de tu corazón No sé por qué será que cuando fumo Tú te me apareces en el humo El humo me hace recordarte Es por eso que fumo bastante No sé por qué será que cuando fumo Tú te me apareces en el humo El humo me hace recordarte Estoy a punto de ir a buscarte Fumabas en una bolsa de Yanja Con los papers del panda Solo pa' recordar el sabor que a ti te encanta En medio de la parranda Vacilando con todos los panas Y enrolando por tu nombre Así bautice esta planta Cuando fumo Más costumo Si apareces en el humo Un viaje como ninguno Yo presumo y asumo que tú también Me buscas entre el humo Fumo tarde y noche En la sala en el porche Encerrado en el coche A veces dice dónde Una libra de Alaska Pa' sentirme en Nebraska Me tienes alucinando Como efecto de la ayahuasca Tú me vas a llamar otra vez Porque te conozco a la perfección Tú me vas a buscar otra vez Porque soy el dueño de tu corazón J.R.I. el artista de Revita Me like the Supra Boy Díselo little boy Yo soy mal música Happy music D.R.O.L.A Esto es pa' la baby Cuando fumo Cuando fumo Cuando fumo Cuando fumo, cuando fumo, fumo, fumo